Hola a todos, soy Chabal y estamos de nuevo en un nuevo vídeo del Call of Duty Amaz Warfare Hoy os traigo un mega truco, la verdad que es un truco muy bueno Ya que podremos usar todos los emblemas para crear nuestro emblema personalizado Aunque estén bloqueados Y esto funciona para todas las consolas, primero que nada quería decirlo Para todas las consolas funciona, así que podéis probarlo igual en Xbox, que en Playstation, que en PC Y bueno, vamos a ir a agente, tarjeta de visita Y veis que yo llevo mi emblema de Youtube, de Chabal Pero vamos a hacer un emblema nuevo Nos vamos al emblema 3, al 4, al que sea, lo que tenemos vacío Nos metemos y en la capa que queramos, que queramos usar Por ejemplo yo voy a empezar con la 1 Entramos, y aquí tenemos los emblemas desbloqueables Que son los que podemos desbloquear a través de hacer desafíos Estos son los que yo tengo desbloqueados Y aquí tengo todos estos que están por desbloquear Vale, estos son de... Consigue 250 bajas con un arma equipada Con el canalado avanzado Hay algunos, por ejemplo, esta nube Consigue 80 tiros a la cabeza con esta arma Con la MP11 Pues, por ejemplo, esta nube Queremos conseguir esta nube Para ponerla a nuestro emblema Y la verdad que no la tengo hecha ¿Qué tenemos que hacer? Vale, tenemos que pulsar Aquí abajo, a mano derecha, salen los botones de amigo y volver Que aquí será triángulo y círculo Pues tenemos que pulsar una vez triángulo y dos veces círculo En Xbox supongo que será una vez Y y dos veces B Y en PC, pues conforme lo tengáis puesto en PC En PC no sé cómo están los botones Pero mira, es tan fácil como hacer Triángulo, círculo y círculo Y te va a salir aquí En la capa número uno La nube Ya la podemos usar La podemos cambiar de... La podemos voltear Le podemos cambiar el color Podemos hacer... Cambiar de posición la capa La ponemos aquí Y nos vamos a otra capa Vamos a otro Vamos a otro carácter de estos A otro emblema Por ejemplo Este No, este no Que no me gusta Este ¿Vale? Hacemos lo mismo Triángulo, círculo, círculo Y tenemos otra vez Otra capa desbloqueada Aquí Otro emblema desbloqueado Y lo ponemos aquí Como si... Como si estuviera metiendo el... El cuchillo a la nube Pero bueno Es muy fácil esto Se puede hacer en todas las consolas Ya... Ya os aviso Tenéis que solamente pulsar en Xbox YBB En Play Triángulo, círculo, círculo Y la verdad que es un... Es un truquillo Que podemos utilizar para crear nuestro emblema Con objetos que todavía no tenemos... Eh... Desbloqueados Y poder tener un emblema bastante bonito Empezando desde el nivel 1 Desde el prestigio 1 Y porque ya sabéis que Cuesta un montón Pues desbloquear muchos emblemas Yo por ejemplo Lo termináis de ver Lo vuelvo a mostrar Tengo ya Prestigio 10 o 11 Y... Todavía me quedan todos estos Por desbloquear Pues la gente que termina de... De coger el juego ahora En Navidad O... O para Reyes Pues... Si quiere hacerse un emblema bonito Y todavía no tiene nada... Desbloqueado Pues puede hacer este truquillo Y poderse hacer su dibujillo Bastante bonito Nada Yo os recomiendo que Aprovechéis ahora Que habéis visto el vídeo Que lo hagáis Porque si hacen un parche Y lo parchan esto Pues luego más adelante A lo mejor no se puede hacer A lo mejor lo dejan así Pero a lo mejor no se puede hacer Así que aprovechadlo ahora Compartid este vídeo Con vuestros amigos Para poder cada uno Tener pues su emblema Bastante bonito Porque ya... Ya os digo que en este juego No he visto muchos emblemas Bonitos En el Black Ops 2 Se veían un montón Aquí la gente Pues no se si es que le está Costando desbloquear Los emblemas O lo que pasa Pero no he visto Muchos dibujos bonitos Y nada Compartid este vídeo Con vuestros amigos Para que también puedan Hacer su emblema bonito Ya que no sabemos Cuánto tiempo tendremos Esto así Cuando lo parcharán O no Y como siempre Un like Ayuda un montón Para el vídeo Un comentario Con lo que os ha gustado Y no os ha gustado De este truco Y hasta la próxima Un saludo a todos